No me lo explico, no, no me lo explico, ¿tú te lo explicas? No, no me lo explico, explico, no me lo explico, no me lo explico, explica, explico ¿Cómo puedo jugar ignorando la astucia del marino? Ser el peón por el alfri comido En el tablero donde lo que no está dentro no es reconocido Jugar a ser Dios o pertenecer al templo divino Vuestra gran equivocación, regularos en algo distinto Abogo por la reafirmación, la aceptación Y vocación de resplandeciente yo de ser uno mismo La apariencia es la primera imagen que tienes De lo que yo quiero, me vean La segunda la que descubres cuando ves que no soy quien era La última y tercera seré quien soy Y quiero ser cuando tu confianza supera la barrera De las 100 hiperboles que no encajaste con mi esquema Escucho al día más rap que tú y aún me queda Sentimientos en el que verme reflejado en los temas Que no tú en los demás, figuras ya creadas Más plagiadas al estilo bioman Vivo más agua y me dan risa su autoclamación de ese mental Crear es difícil cuando cada día, cada día hay más Y se me cuelga algo tuyo en sí, permulgo tu calidad Procuro siempre hacer algo nuevo, algo original, real Como que el hip hop está en todo y yo me identifico en rap Algo sin igual cuando descubres que lo veo en otra perspectiva Porque mi estresa está en verlo con entereza, sin rejillas En un campo tridimensional, sin interferencias Ajeno a cualquier mentalidad escéptica Siempre desde la posición de la modestia Que no de la bajeza Underground soy solo de lo que se merece que sea Como cuando voy en metro y las ventanas no son para mirar por ellas Malignos, malignos, algo distinto Malignos, malignos, algo distinto Distinto, distinto Distinto, distinto Distinto, distinto